Bueno, yo soy Néstor, y bueno, venimos a hablar un poco, me invito, o me empujo, no voy a dar esta charla, y hablar un poco de lo que es un tema un poco técnico, lo que pasa es que he intentado que sea un poco agradable para todos, y para todos los perfiles, tanto novatos como incluso agente programadora que podría aprovechar ciertos conocimientos, que yo lo que voy a explicar hoy, sé más o menos, aquí explicamos lo que sabemos, pero bueno, es mi experiencia, sobre todo haciendo diseño web, pero me perdonáis que es la primera meetup que hago, y puede ser que esté así un poquillo nervisilla. Bueno, yo sin esto tengo una pequeña agencia, que es Adestic, y nos hemos especializado directamente en WordPress, constructores de Néstor, ahora estamos hablando de Brick Builder, tiendas online como e-commerce, hacemos páginas dinámicas, no solo estáticas, o sea, con herramientas que lo haría normalmente un programador, pero nosotros nos apoyamos en esas herramientas para crear webs tipo catálogo, representaciones, he maquetado con HTML, SDS, tocó ese posicionamiento SEO o marketing digital, he hecho diseño gráfico en Figma, y he tocado bastante WPO, que es lo que vengo a hablar hoy. He trabajado para diferentes marcas, tanto pequeñas como grandes, haciéndole diferentes, cada cliente me suele pedir, pues, o solo diseño, o solo maquetación, o hay clientes que no me han pedido WPO, porque se han montado ellos su propio proyecto, y quizá pues esta charla es un poco eso, ¿no? Pues, entiendo que la mayoría, pues, habéis montado vuestro proyecto, y os he explicado un poco, pues, las buenas prácticas del WPO, ¿no? Así que, si estamos preparados. WPO, ¿qué es, no? Web Performance Optimization. Lo voy a explicar para WordPress, ¿vale? Porque esto es aplicable a cualquier tipo de lenguaje, o a cualquier tipo de SMS, ¿vale? Como estamos en mitad de WordPress, pues, hablamos para WordPress, y aparte es lo que estamos más especializados, ¿vale? ¿Qué nos aporta el WPO? Pues, principalmente la velocidad, ¿no? Todos pensamos, cuando pensamos en Performance, ¿no? Pensamos en que nuestra web quiere ir más rápida, ¿no? ¿Pero qué significa eso? No significa que cargue muy rápida, sino, nosotros cuando miramos Performance, no solo miramos el hecho de que la web cargue muy, muy, muy rápida, sino que tiene otros aspectos como la accesibilidad. Implícitamente, ayudamos a que a personas con determinadas discapacidades, pues, puedan acceder al sitio, y eso también nos puntúa, hace mejorar nuestro performance, ¿no? El posicionamiento, si una web carga más rápido, es más accesible, posicionará mejor. O Google lo valará mucho mejor, ¿vale? Y, sobre todo, lo que yo valoro más a la hora de hacer WPO es que nos centremos en la experiencia de usuario. Lo importante no es que la web vaya rápida, sino que el cliente tenga una buena experiencia de usuario. Pues, eso hará que aumente la tasa de conversión, ¿vale? O sea, no porque una web cargue más rápido, vendernos más. No porque una web cargue más rápido, posicionará mejor. Pero, muchos factores, ¿no? Como son todos estos, pues, sí que nos ayudará. ¿Cómo lo medimos? Lo medimos, normalmente, o partimos del PageSpeed Design, que es un test de Google, que es, más que todo, ¿por qué? Porque, como normalmente cuando diseñamos páginas web, o hacemos posicionamiento SEO, nos basamos en el motor de búsqueda por excelencia, que es Google, ¿no? Y Google nos ofrece una herramienta en la que nos mide, de alguna manera, cómo está nuestra web. En cuanto a rendimiento, sea velocidad. En cuanto a accesibilidad, ¿vale? En cuanto a buenas prácticas, que esto ya lo veremos, es cómo maquetamos, cómo programamos, ¿vale? Y si está preparada para SEO. Esta puntuación de SEO es simplemente que es vuestra web, está indexada, tiene su H1, no porque aquí te ponga un 100, también vais a ser los primeros. O sea, esto es que vuestro código, Google lo lee y dice, vale, puedo leer que está preparado para posicionar, ¿vale? Hay otras herramientas como GTmetrix o Pindon. GTmetrix es gratuita, Pindon no. Pindon es de pago. Tiene una versión de prueba, pero de pago. Yo suelo utilizar, pues, la de Google, porque al final es la que me va a determinar más el posicionamiento de esa página web, ¿no? ¿Qué impacto tiene el VPO? Pues claro, si una web carga más rápido, pues nos ayudará a vender mucho más, ¿no? No es lo mismo que dar un segundo, que que dar cinco, ¿vale? En una web máximo, lo ideal, un segundo menos. Eso es que es lo ideal, de cargar una web. O sea, es súper rápido. Pero bueno, podemos dar un margen entre uno y dos segundos, ¿vale? Que tendríamos entre un 39 y un 34%, más o menos, de conversión, ¿no? Conforme vayamos bajando, pues, tendremos menos conversión, ¿no? Un e-commerce. La gente en los e-commerce, sí que es verdad que los usuarios son un poquito más pacientes y podemos ampliar un poquito ese rango, ¿no? Pero siempre que nos bajemos de un segundo, eso sería el tiempo ideal, ¿vale? Bueno, dentro de nuestro proyecto, ¿no? Como ves, hay una serie de figuras o roles, ¿no? Y yo he querido representar tres figuras o tres roles. No significa que estos tres roles intervengan en este proyecto, pueden intervenir juntos o separados, ¿no? Para mí un rol, que quizás sería un poco más básico, sería alguien, pues, que es más un copyright, ¿eh? Alguien que se centra mucho en contenidos, ¿no? Gente de marketing, ¿no? Que tiene conocimientos básicos de código, con lo que recurre rápidamente a herramientas de optimización porque no sabe cómo va a optimizar esa página, ¿vale? Web designers, maquetadores, o gente que ya conoce un poquito más el código. Ya tienes un poco más de poder para decidir o cambiar. Si te está dando mala puntuación, ¿vale? Y luego, tenemos a los web developers, que esto ya tiene muchos conocimientos de código, pero también tienen que saber cómo optimizar ese código para que Google te dé una buena puntuación. Con lo que los de abajo dependemos mucho más de los programadores que hacen módulos, los del medio también, yo me considero más un web designer. Y los developers, pues, bueno, como se lo hacen ellos a su, como ellos quieren, el módulo, pues, claro, tienen que saber todas las prácticas. Tienen que saber cómo implementar ese código, ¿vale? Un Power Writer, bueno, en nuestro proyecto, pues, necesitamos una serie de herramientas, ¿no? Y a la hora de optimizar, tendremos que decidir un poco qué herramientas vamos a utilizar, ¿no? Si somos un desarrollador, pues, evidentemente, no lo vamos a hacer nosotros. Siempre, a lo mejor, nos apoyamos en algún plugin que ya está hecho y lo modifican. Pero, al final, la optimización depende de él. Habrá muy poco código, pues, que enturbie o que ensucie, ¿no? Esa optimización, ¿no? Los copyright en concreto, yo te diría que son esa gente que utiliza más, o podemos utilizar más constructores de bloques como es el de WordPress. Estos constructores, pues, bueno, pues, son lo que son, ¿no? Y se supone, bueno, que los desarrolladores de WordPress, ¿no? Ya han pensado en esa optimización, con lo que nosotros nos evadimos completamente de pensamos una imagen, sentamos, ¿no? Siempre podemos tener alguna, bueno, un margen de mejora, pero dependemos mucho de eso, ¿vale? Y los que hacemos constructores visuales, vamos un poco a caballo entre hacerse la medida y utilizar, pues, Elementor, Divi, en este caso, Bipruger, Google Season, ¿vale? Esto, ¿por qué? Bueno, ofrece una gran... Bueno, nos ofrece poder diseñar como queremos y también nos permite tener cierto control en el código, que luego lo veremos, que builders nos permiten más y menos, y nos permiten tener una optimización semi-integrada. ¿Esto qué significa? Pues que parte de los elementos que vamos utilizando ya están pensados para que optimicen, ¿vale? O sea, depende del constructor que utilicemos, veremos que luego no. Y hay a veces que nos dejan y otras veces que no, nos dejan implementar cierto código para que eso nos ayude a mejorar, ¿no? La puntuación. Bueno, cuando tenemos el equipo, tenemos la tripulación, pues dicen, bueno, tenemos un proyecto, ¿no? Pero esto se basa normalmente, pues, en una idea, hacemos un diseño, ya sea físico, mental, de ese proyecto, lo plasmamos, ¿no? Y pensamos en ese lanzamiento, ¿no? Dicen, va, pues ya está, es una idea fantástica, es un diseño fantástico, y estamos a punto de lanzar, ¿no? Pues venga, este es nuestro proyecto. Es un proyecto que para nosotros es, pues chulísimo, ¿no? Es un proyecto pues que tiene unos textos increíbles, porque o los he hecho yo, o he contratado a un desarrollador, ¿no? Tiene unos efectos, vamos, increíbles, porque o los he hecho yo, porque el constructor me permite hacer unos efectos en los que le meto parallax, le meto un movimiento, o le meto, también, utilizamos unas imágenes impactantes, utilizamos, le metemos una tienda online, le metemos unos cuantos plugins que hacen mogollón de funciones, ¿no? Porque queremos que haga, pues, virguería, ¿no? Nuestra web, ¿no? Le damos un cuadro rural e incluso lo encontramos con un sistema externo, ¿no? Y sobre todo, pues vigilamos que todo ese diseño global sea muy cuidado, ¿no? Y decimos, va, perfecto, ya está. Ya tenemos nuestro proyecto, ya podemos lanzarlo, ¿no? Ya que lo tenemos. Ah, se me olvidaba, y tenemos el hosting Pepito tope barato, ¿vale? Que esto, mucha gente no le da importancia a la contratación de este hosting, ¿no? Pero bueno, ya tenemos hosting. No es un millón a no ser que, ¿vale? Venga, pues nos falta algo, ¿no? Vamos a atrás. el plugin de caché, el plugin de caché, claro, si queremos que nuestra web vaya rápida, ¿qué hacemos? Pues cogemos uno de los plugins de caché, lo instalamos, le damos a cuatro opciones y nada, y listo para el lanzamiento. Ya podemos lanzar, ¿no? Pues justo cuando lanzamos, nos damos cuenta de que habían factores que no habíamos tenido en cuenta. Llegamos a tener problemas. ¿Y cuál es nuestro problema? Que es lenta, nuestra web. Es increíble, mente lenta. Claro, aquí, ¿qué nos dice Google? Ostras, un 48, un 48 estamos suspenso, tengo que sacar más de un 50, o sea, más de un 90, ¿vale? Con esto, ¿qué quiero decir? Que el VPO no es instalar un plugin, no es de esperar al final y decir, ya lo tengo todo, cojo, le meto el plugin de caché y esto irá rápido. No, y luego veremos algunas cosas que falseamos, ¿vale? Google que mira, esto es un poco técnico, pero es interesante saberlo, ¿eh? Google, lo que tiene son las colores World Vitals, lo que mira es, pues que nuestro contenido, principalmente que nuestro contenido mayor se ha cargado en menos de dos segundos, contenido mayor puede ser un texto enorme que tengamos en la web o una imagen enorme o lo que él considere, porque ya a veces que no sabemos por qué, considera que una foto que ocupa 500K es un contenido enorme y no es así. Pero bueno, todas estas puntuaciones, tomarlas un poco con pinza, ¿vale? Es ideal que tengamos la máxima puntuación posible, pero no es determinante, ¿vale? Tiempo de interacción, cada vez que un usuario hace click en algo, no, cada vez que el usuario carga la web y puede hacer click en algo, eso tiene que ser instantáneo, no puede ser que se esté cargando la web y que esperemos un segundo hasta que el cliente quiera hacer abrir una galería o hacer algo, no, o sea, tiene que ser instantáneo. Y luego lo que mira es la estabilidad visual, que esto es nada, es muy rápido que esto es cada vez que hacemos un menú o hacemos algo que cambia ese aspecto de la web, pues se hace más grande una caja, más pequeña, o lo que sea, eso tiene que ser hiper rápido, entonces, ves que es 0,01 segundos, ¿vale? Lo que mira, sobre todo, ¿qué mira Google? Pues que se cargue rápido, velocidad, usabilidad, ¿no? e interacción con la página. Al final, lo que está mirando Google a nivel de rendimiento es que sea muy usable la página, sobre todo, no rápida, sea muy usable, si es muy usable, la podremos hacer muy rápida, ¿vale? Y si es muy rápida, al final será usable, ¿eh? Trico. Un factor que cambiará ahora Google, hasta ahora, estaba el feed, hasta ahora, ahora cambiará el INP, que hasta ahora era tiempo de interacción, hasta que alguien hacía un clic en la pantalla, y ahora no, ahora se carga, hago clic y espero que pase algo. Ese tiempo entre que se carga, haces clic y pasa algo, lo llaman interaction to next pane, o sea, la interacción que tiene hasta la siguiente vez que pinta algo en la pantalla, ¿vale? Esto, de momento, sí que sale, sí que sale indicado, pero no es un factor de puntuación, de momento, hasta marzo de 2004, por lo que he visto en la documentación, ¿vale? Pues ahora tenemos una idea, ¿no? Yo consigo, una idea más o menos de lo que es VPO, de lo que tenemos que, de qué significan los indicadores, y vamos con el primer consejo, ¿vale? ¿Dónde empezamos un proyecto? ¿Dónde empieza un proyecto? Pues a medida dirá, bueno, pues con la idea, ¿no? Pues evidentemente, pero cuando lo tenemos, en VPO, donde empieza es, pues en mi casa, ¿no? En un hosting, ¿vale? Si no tenemos un buen hosting, podemos utilizar muy, muy bien la web, que nos irá rápido, pero no tan rápido como, si os fijáis, no estoy poniendo hostings conocidos como Web Empresa, SiteGround, o los que suenan siempre, ¿eh? Nicalia, es una empresa de aquí de Barcelona, y lo utilizo en los portales de publicidad, pero va muy bien, la verdad, en los hostings compartidos, WITOPI, también son de Barcelona, y la diferencia entre Nicalia, o estos de aquí, es que estos de aquí, los de WITOPI, tienen como, si fueran servidores independientes, y Nicalia también los tiene, pero es más hosting tradicional, ¿vale? Una si es bastante potente, y lo que tenemos que mirar a la hora de un hosting, sobre todo es, si puede ser que esté alojado en España, que no está alojado en Francia, ya que nuestros visitantes estarán cerca, ¿vale? Eso hará que nuestra web cargue más rápido, que tenga discos duros rápidos, que la velocidad de transferencia no esté limitada, que no nos encuentremos con, 25 Mbps, no, que sea rápida, que tengamos un certificado, que tengan firewall, una capa de seguridad que nos bloquee esos ataques, porque lo que harán esos ataques es ralentizar nuestra web, que tenga caché de servidor, si puede ser, que ahora hablaremos qué significa, ¿vale? Soporte PHP 8, el 8 ya no, ya mismo muere, ¿no? Bueno, pues, pues, el 1 o el 2, ¿no? O el 3, no sé cuánto, ¿no? El 1 o el 2. Compresión Gzip, ¿vale? Y lo que dice, hosting o VPS, a ser posible, si nuestro proyecto es muy, muy grande y va a tener muchas visitas, VPS o un servidor cloud, ¿vale? Si va a tener pocas visitas o es una web de mi negocio local que van a verlo, pues, menos de 500 personas al mes o menos, con un hosting tenemos más que suficiente, no tiene que tener mucho, no necesitamos más carga, ¿vale? Otro factor que tenemos es el impacto de las imágenes y este me he detenido un poco porque es el más común que me encuentro al optimizar las webs y el que más perjudica el rendimiento de la web, ¿vale? Yo he apuntado que no sé si me exagera un poco, pero sí que me encuentro a veces hasta 20 puntos de diferencia entre optimizar la web bien, las imágenes bien y optimizarlas mal, subir imágenes de un medio y medio en un formato, bueno, no olvidemos, ¿vale? Lo primero que te dice Google Vital es que utilicemos imágenes de nueva generación y es lo que significa, bueno, pues que antiguamente teníamos el JPG, el PNG y el GIF para poner fotos, ahora tenemos el WebP, un formato pues creado por Google y si es creado por Google, pues aparte de que evidentemente ocupa mucho menos las imágenes, pues todo lo que sea suyo pues no lo dicen así, pero seguramente, ¿vale? Lo posicionará mejor. En vídeo pues tenemos el AVI, el MP4, el MP4, el MP4, se sigue utilizando, pero si utilizamos el WebM aún optimiza mucho más, ¿vale? Tenemos el vídeo, el MP4, tenemos el WebM, después tenemos vectores, que vectores he puesto un guión porque antiguamente no sé si se podían poner vectores, eso no me suena, no sé si hay un formato para meter vectores, pero era un GIF o era un JPG, realmente no hay vectores, ¿no? Bueno, ahora podemos utilizar el sub-G, que realmente pues utilizamos mucho más o los antiguos GIF ahora son los LOTIE, que son, no sé si se pronuncia así, pero LOTIE, son GIF, ¿vale? O sea, son la sustitución del GIF. Todo esto hace que nuestra web pese menos, ¿vale? Cuanto menos pese, más rápida irá. Para utilizar las imágenes, ¿vale? Lo ideal, si podemos hacer menos de 100K, sería lo ideal de los ideales, ¿vale? Si es una imagen de cabecera que ocupa 2.000 queremos y nos vamos a 200K, bueno, pero si puede ocupar menos de 100, mejor. De hecho, tenemos un proyecto con él, casi todas las webs ocupan 50, hay 50, 60K de cabecera, ¿eh? Bueno, están muy optimizadas, pero, pero la web carga muy, muy, muy rápido, ¿vale? No solo el hecho de que pesen poco, sino de ajustar su tamaño, que cuando, en una página web utilicemos una imagen que ocupa 500 por 600 píxeles, que la subamos por 500 por 600 píxeles, no la subamos a 2.000 y lo hagamos pequeña, ¿vale? O sea, que sea el tamaño que realmente se va a ver, ¿vale? Utilizar lazy watts, esto lo que significa, no sé si, bueno, supongo que lo conocéis, es una carga perezosa, es lo que hace es que hasta que no se interactúa la web, o sea, la foto con la, con el, o sea, no aparece la foto en la pantalla, pues no se cargue esa imagen, es con lo que sirve en la página web, eh, tengo 20 fotos, y solo me cargo 2, estas fotos están en espera, hasta que llegan a su momento que se van cargando, y eso hace que pintemos muy rápido, que es lo que pide Google, pintemos lo más antes posible la web, y que sea lo más antes posible interactiva, que es lo que quiere él, ¿vale? aquí os pondré un enlace que luego os compartiré, eh, he utilizado Imanchify, no sé si lo conocéis, es un conversor, he utilizado, eh, os pongo WebP Converter, porque es un conversor que utilizo yo mucho a nivel online para convertir webs, y el Tini PNG, que también es un súper conocido, que también es un conversor online, ¿vale? Siempre que podáis, no utilicéis plugins de conversión, dentro de WordPress, ¿vale? Menos plugins, mayor rendimiento, con lo que si es un trabajo que podemos hacer fuera, no lo hagamos dentro, ¿vale? No carguemos a WordPress de un peso más, de tener que optimizar esas imágenes, cojamos esas imágenes a su tamaño, a su peso adecuado, y en su formato adecuado, y comprimidas al máximo, y la subimos, ¿vale? Siempre que podamos, utilizar SVG, ¿vale? Ahora luego os explicaré un tuquito, sobre el SVG, aquí os hablo de, os enseño VP Rocket, porque es el plugin quizá más conocido por todos, ¿vale? Puede ser que sea el mejor o no, ¿vale? A mí, depende de qué proyectos, me ha ido muy bien, depende de qué proyectos, no me ha ido tan bien, depende de qué servidor, luego veremos, va muy bien unos, o va muy bien otros, o va muy bien ninguno, ¿vale? Entonces, os explicaré esto, ¿por qué? Porque es el más visual, el más práctico, bueno, el más visual de ver las opciones, ¿no? A la hora de nosotros poder optimizar nuestro propio WordPress, ¿vale? Tenemos el lazy load, cuidado con el lazy load, si nuestro elemento, divi, o tema que estemos utilizando, ya carga su lazy load, por defecto, aquí no lo podemos activar, porque si no entra en conflicto, ¿vale? Con lo que tenemos que tener cuidado de no activar dos lazy load, ¿vale? Hay constructores visuales, los nuevos sobre todo, que ya dejan incluso activar por elemento independiente ese lazy load, y ya no a nivel general, sino yo vendo una imagen y le digo que quiero un lazy o no quiero un lazy, ¿vale? Y lo que te decía, de massive dimension, esto da muy bien, ¿por qué? Lo ideal es que nosotros le definamos siempre, sabéis que en el HTML cuando ponemos, ponemos img, width, eight, ¿no? El source, pues muchas veces esos elementos no nos ponen el ancho y el alto. Hay veces que no nos damos cuenta, o el elemento que estamos utilizando, ya sea del costo visual o de un bloque o lo que sea, no nos permite poner eso, nosotros no somos programadores, entonces si marcamos esa opción, este plugin te lo añade automáticamente. No es lo ideal, porque te está modificando el código al vuelo, todo lo que modifica el código al vuelo, todo lo que podamos hacer nosotros antes, mejor que no después, ¿vale? Vale, aquí hablaba un poco de la optimización automática de las imágenes, aquí existe el Imagify este, yo he tenido bastantes problemas, por eso les decía, y esto es un tip que yo pongo, normalmente suelo poner que no se generen miniaturas, y si las genero yo, las que quiero, ¿por qué? Porque si no empieza a optimizarte diez versiones de la misma imagen, eso te hace que te ocupes muchísimo el disco duro, y bueno, nos pasó con una web que tenía tres mil productos, cada producto tiene cinco fotos, cada cinco fotos tiene veinte miniaturas, cada veinte miniaturas tiene veinte conversiones webp, con lo que al final pues el content, la carpeta de imagen ocupaba casi veinte o cintas gigas, o sea, una barbaridad, entonces claro, yo lo que hago es, primero es que no generar, y le digo que no quiero que me genere, o sea, que me guarde ningún backup, ni nada, simplemente para liberar espacio, ¿vale? La subo, claro, lo ideal no es esto, lo ideal es que nosotros ya la subamos directamente bien, ¿vale? pero simplemente es, era un troco, ¿vale? El doom, ¿qué es el doom? El doom es, ¿sí? ¿sí? Cuando le falta una obra, sí. El doom es, el código, ¿vale? Muchas veces cuando hacemos el, y la mayoría de veces que se queja Google de que no está bien utilizada tu web, es por un doom excesivo, y te sale en rojo, hay muchas líneas, muchas líneas que significa que nuestra página web, si fueras programador, pues cogería y diría, vale, mi página del estilo, y yo lo hago así porque no necesito nada más y yo sé que voy a sacar esto nos vamos a un constructor visual ostras es lo mismo y necesita un montón de código ¿por qué? porque estos constructores visuales te dicen Doomside estos constructores visuales te meten muchas clases ¿para qué? para que tú en una parte visual puedas hacer bikerías ponerle borde claro, todo eso tiene que tener cajitas y bordes y tal y no solo el hecho de eso sino que te vas metiendo dip sobre dip y llega un momento que eso para hacerte un título y un párrafo te ha metido 5 dips no puede ser tiene que haber un dip con un título con un párrafo y ya está un truco de Doom excesivo que os puede pasar en SVG nos pasó con un proyecto y es que estos iconos me saltó la alarma de que hay un Doom excesivo no lo está marcando bien realmente es el icono ¿vale? el icono lo estamos metiendo como SVG puro y al meterlo como SVG puro está metiendo todo el código y como este es el sello este imaginaros tiene que dibujar el vector el círculo el otro círculo claro, necesita mucho código para generar esa imagen claro, si encima le metemos ese le metemos la copa le metemos el otro y encima la web tiene más llega un momento que vemos muchos trozos de código enormes ¿vale? ¿qué podemos hacer para solucionar esto? ¿qué es esto? ¿ves? nos mete mucho, mucho, mucho código ¿vale? ¿qué solución sencilla hay? meterlo como una imagen y así le metemos una imagen le metemos verpike le llamamos con un nuevo SVG y directamente ya no le metemos el código directamente y ya no se quejará de que tenemos un excesivo ¿y el fichero? ya me han metido un SVG ¿vale? el iconito no era un GIF no era un PNG eran un SVG ¿pero luego le cambias el formato a imagen? no, no, no yo cojo yo lo llamo en vez de llamarlo como si os fijáis arriba pone en el código pone SVG claro bueno, tal, tal, tal esto en tu no sé si tú utilizas Elementor ¿utilizas Elementor? vale pues si utilizas Elementor te saldrá arriba un elemento que se llama SVG ¿no? que tú coges lo pegas y entonces te pasará duda arriba tú coges el elemento imagen y llamas a SVG no utilices el elemento SVG utilices el elemento imagen y entonces te generará el código de abajo y entonces eso hará que el DOOM desaparezca bueno, es que veis de 50 líneas a una línea y subiendo el SVG a la galería de las multimedia ahí lo trataron imagen sí tienes que habilitarlo por defecto creo que no viene los cututores visuales suelen venir con una acción de habilitar la subida de SVG pero y si no hay algún plugin creo que hay algún plugin que te habilita la subida de SVG ¿sale? Batalla de Builders claro, todos estos son acostumbrados a Elementor yo también llevo 5 años casi que salí utilizando Elementor ¿no? yo vengo de un perfil un poco más técnico mis estudios son más técnicos me gustaba mucho el diseño me pasé al diseño ¿vale? entonces me gusta no es que me guste el código pero lo entiendo entonces al entenderlo muchas veces me cabreaba con Elementor que era fantástico cuando lo descubrí el eso de poder diseñar libremente lo que me diera la gana si no se acorda con los shortcuts los tíamos shortcuts o el visual composer era horrible diseñar con eso ostras llega Elementor pues se te abre bueno estaba Divi pero a mí me gustaba más Elementor a la hora de diseñar y dices ostras que guay pongo aquí dibujo y tal pero con el paso del tiempo y justamente este año me he dado cuenta que he perdido mucho de ese buen hacer de buenas prácticas que yo tenía a la hora de maquetar y me he llevado al la lujuria o no sé cómo llamarlo de decir venga vale elemento aquí elemento y elemento y cuando ves digo si va rápido va rápido hasta que me he dado cuenta de que mis webs no iban rápido y digo no, no puede ser no puede ser he visto webs a 100 con elementos pero a veces la puntuación que te da de 100 no es totalmente real tú pruebas luego la web y ves que yo al final lo que hago es coger el móvil y probarlo y si yo lo pruebo más rápido por mucho que me diga Google que me dan 89 en vez de 92 me da igual pero yo quiero que vaya rápido ¿vale? muchas veces pues me he encontrado con webs de 100 elementos con trampa que ahora lo veremos cómo se puede hacer trampa para hacer que eso te dé 100 pero no es un 100 real estás engañando a Google ¿no? Bricks y Oxygen que aquí algunos utilizan Oxygen ¿no? o habéis utilizado ¿no? Oxygen son constructores de nueva generación hechos por programadores pensados para diseñadores y para programadores con lo que yo diseñar con aquello es como si lo más parecido a diseñar con código lo más parecido sin saber ese código ¿vale? yo cojo esa sección de arriba y le digo que es un dip todas aquellas cajas que veis es un dip todas estas cajas que veis son 20 o 30 dips o sea es exagerado veis el código y es muy y aquello no aquello le digo quiero un dip quiero otro dip y aquí voy a meter un cabezado y aquí voy a meter y claro tiene mucho control sobre el diseño muchísimo pero tendría que ir a un nivel técnico mayor más conocimiento de CSS de HTML ¿vale? ahora luego lo veréis al final enseñaré ¿vale? comparativa de builders esto pues se está comparando así más o menos ¿eh? editor de bloques Elementor Bitbuilder Divi Theme y Webbackery que es el que menos me gusta pero bueno he ido cogiendo algunos son reales míos y otros he ido cogiendo pues datos de 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 webs que he visto de referencia o gente que ha dicho mira me está dando esta puntuación y tal ¿no? son de referencia no son absolutos ¿eh? pero es para que hagas una idea ¿no? un editor de bloques siempre necesita pues contando con el 20 este es mío ¿eh? esto lo he hecho yo 1,1 megas él ya tarda en cargar el tema HTTP request request lo que significa son llamadas que hago desde mi tema a otros archivos externos para hacer funciones ¿vale? con lo que el editor de bloques tiene 14 Elementor 34 o sea llama 34 archivos para montar algo que a lo mejor la mitad no lo necesita Brick Builder llama 6 Divi Theme llama 23 y Webbackery a 36 ¿vale? en el tema que utiliza Bricks es un tema de por sí no es un plugin entonces al ser un tema de por sí como Divi es mucho es mucho más ligero pero lo han optimizado mucho más ¿vale? he contado bueno Astra para Webbackery y Elementor con el Hello Theme que el Hello Theme es el tema más básico de los básicos para Elementor ¿vale? yo se lo utilizo siempre porque al final es el que te pero aún así te mete código CSS te mete una serie de clases que no necesitas y no sabes ni cómo eliminarlas ya en esta última versión en Elementor en la última han sacado ya una opción para decir no quiero tus clases quiero las mías ¿vale? bueno ¿con esto qué quiero decir? que a la hora de seleccionar nuestra herramienta sepamos con qué estamos trabajando y qué limitaciones vamos a tener porque si sabemos que tenemos una herramienta lenta por mucho que queramos subir a 100 nos va a ser imposible si lo queremos hacer a mano nosotros somos programadores pero si tenemos la limitación de que no sabemos todos los conceptos técnicos pues también tendremos limitaciones ¿no? o sea que todos estos estos consejos se pueden aplicar también a todos los perfiles ¿vale? entonces sobre todo pues en Elementor tiene muchas veces lo de activar el Doom mejorar el Doom ¿vale? utilizar bloques utilizar flex que flex es ya antiguamente en Elementor o en otros costadores no lo sé pero al menos en Elementor te hacía su contenedor con su caja su columna utilizaba mucho la estructura de Bootstrap por columnas ¿no? y esto ha pasado un poco a la historia y ahora es más flex ¿vale? entonces siempre que tengamos esa opción iremos a flex ¿vale? minimizar los contenedores siempre que maquetemos intentemos utilizar los menos cajas posibles ya sea porque tenemos si no es un editor de bloques poca cosa vamos a hacer porque eso podemos ahorrar un bloque y esperaremos que eso no tenga muchos dips si utilizamos un o lo hacemos a medida pues nosotros somos libres de hacer toda la estructura que queramos pero si utilizamos un Builder pues saber que Divi, Elementor o el Bakery nos va a meter bastantes dips como hemos visto antes ¿vale? y bueno minimizar el uso de los elementos a veces abusamos de decir pues esto con una galería que no pues si vamos a meter un título no le metamos un icono yo a veces lo que hago es meter un icono suelto y un título al lado no utilizo el elemento icono porque sé que el elemento icono me mete mucho código entonces no lo utilizo cojo el icono y cojo un título y lo meto dentro de una caja y la monto yo pero no me la monte Elementor por lo que así reduzco es que es lo único que puedo hacer con Elementor es decir en algo que mande yo ¿no? y que utilicemos si a ser posible que esto es lo que he dicho antes que perdí un poco las buenas prácticas de utilizar clases CSS abusaba del lápiz que hay en Elementor o sea siempre llegamos y lápiz color lápiz borde lápiz letra lápiz y lápiz y lápiz y ves que está tu nuevo lápiz llega tu cliente mañana y te dice quiero cambiar todos estos colores ostras pues venga allí a darle al lápiz toda la mañana a todas las páginas donde ha dado el lápiz no esto estaría bien a que aprenderéis un poco de CSS y crear una clase y crearte fuentes globales correos globales y aplicar clases a elementos que son comunes porque así primero ahorrará tiempo a la hora de hacer cambio y optimizaréis mucho el código cada vez que le des al lápiz genera una línea de CSS si yo creo una clase genera una línea para todo si le doy 50 veces al lápiz son 50 líneas ¿vale? todo esto aumenta el DOM ¿vale? tipografías también es un aspecto importante dentro del del rendimiento web ¿vale? no solo el tipo que utilicemos pues es más bonita más fea ¿no? sino el número de tipos el número de tamaños el formato ¿no? si podemos elegir un solo tipo de letra mejor que dos porque la mayoría sobre todo si viene si viene el diseñador te dirá no, no títulos de una manera cuerpo de otra y si puede ser destacado de otro título no, no si podemos utilizar el mismo mejor ¿por qué? pues llamamos a un archivo no llamamos a 20 archivos si encima le decimos un grosor mejor dos que cuatro mejor que seis ¿por qué? porque estamos llamando cada grosor tiene su propio archivo y esto ahora veremos cómo se puede solucionar ¿vale? uso de fuentes variables ahora lo veremos que esto es una solución a no tener que necesitar tantos archivos formatos comprimidos WoW 2 tenemos TTF tenemos bueno otros formatos de fuentes el WoW y el WoW 2 que es lo que hace es comprimir esas fuentes para que ocupen menos ¿vale? alojar los archivos en el servidor eso es que es no utilizar Google Fonts aunque la fuente de Google sea de Google Fonts pero la descargamos la subimos nosotros no hacemos una llamada a Google Fonts que nos valdría nos valdría como conexión externa para que alguien diera mejor pero el problema de Google Fonts que lo apunto aquí es la privacidad Google Fonts se guarda nuestra IP y entonces no es legal que se guarde nuestra IP entonces ¿qué hacemos? alojamos nuestra fuente dentro de la web ¿vale? y precargamos las fuentes ¿esto qué significa? que yo en el plugin ya lo veremos en el plugin de caché le podemos marcar una opción donde hemos guardado esa fuente entonces cuando carga la página le dices eh que mi fuente está aquí no vayas buscando te la precargo ¿para qué? para que cuando te enseñe la página ya se enseñe con su tipo que no se vea de una manera no sé a veces que se vea una fuente y luego se cambia a otra pues esto lo que hace es intentar agilizar ese proceso ¿vale? aquí lo que veis los tipos de fuente que podemos utilizar y podemos imagínate es que estamos utilizando el 300 el 400 el 600 el 800 y el 900 porque queremos utilizar un montón de grosores porque queremos hacer súper chula nuestra web ¿vale? vale ¿qué solución hay? a ver si se carga variable fonts esto es un solo archivo que nos permite diferentes grosores y diferentes anchos ¿vale? de fuente solo con un archivo no con 20 archivos ¿vale? esto en Google Fonts encontraréis un sitio que pone variable fonts cuando entráis hay un sitio que pone variable fonts y podéis seleccionar las fuentes que son variables pues esto ¿vale? pues mira ¿un tipo de fuentes? ¿qué tenemos? pues tenemos ttf tenemos bueno hice una comparativa y lo medí esto sí que lo calculé yo y cogí una fuente y medí cuántos nueve archivos que ocuparan de diferentes tipos pues te ocupan unos 500k esto lo puse en un móvil 3G ¿vale? normalmente solo tienes 4G y ahora 5G ¿no? luego la carga esa en los móviles modernos no se da tanto pero si tenemos poca cobertura sí que se va a notar entonces la diferencia de carga es que aquí hacemos request o si llamamos a nueve archivos y tardamos uno a tres segundos encargar nueve fuentes 1,3 segundos hemos dicho que la web solo puede tardar menos de un segundo sería lo ideal con lo que ya no estamos pasando ¿no? variable si esto cogemos y la pasamos a ttf cogemos una variable ttf que son las que te vienen de google te va a ocupar 100k que dices bueno ostras 5 veces menos y a me tarda 0.25 y dices ya pero si encima lo paso por un conversor que hay conversores online que te los pasan a web2 pues te ocupa 51k o sea estamos hablando que es 100 veces menos y te tardar a 0.5 o sea es instantáneo de estar un segundo esperando un segundo y medio va a ser carga instantánea ¿vale? claro pero todo esto es trabajo que tenemos que hacer antes no cuando ya tenemos el proyecto montado ¿vale? o sea tenemos que prever que todo esto lo tenemos que preparar antes ¿vale? la base de datos la base de datos pues también es el gran olvidado quizá pues es una parte más técnica pero muchas veces pues cuando acabamos un proyecto sobre todo cuando acabas el proyecto hacemos una pequeña revisión suelo pasar he puesto este el V2PTmice que este es quizá de los más conocidos a nivel de optimización ¿vale? aunque la mayoría de plugins ya sea de caché ya sea el Vrocket ya sea el Lightspeed Caché que luego hablaremos ya tienen una acción para limpiar ¿eh? pero si no lo tenéis no tenéis estos pues tenéis este que es gratuito y os permite sobre todo cuando hacéis estáis trabajando en el proyecto empieces a guardar muchas revisiones de ese proyecto y me he encontrado pues proyecto que cuando acabas tienes 5.000 revisiones son 5.000 líneas en tu base de datos que no sirven para nada entonces claro no es que sea un factor fundamental pero cuanto más ligera sea la base de datos pues mejor ¿vale? con este plugin nos permite eso quitar comentarios quitar hacer un poco de limpieza para que la base de datos ocupe menos ¿vale? este el query monitor es un plugin que nos permite saber o detectar posibles errores ¿eh? ¿bien? ah vale nos permite detectar algunos errores que puede estar generando nuestros plugins que tenemos instalados ¿vale? porque aquí ya llega un momento que ya no es la maquetación ya puede ser algún plugin que yo lo sé hemos instalado un plugin de correos hemos instalado un plugin de yo lo sé de lo que sea ¿no? y esté generando un error también nos da nos puede dar pistas de si realmente ese plugin lo necesitamos o no porque si no lo necesitamos a lo mejor lo estamos poniendo yo que sé invento ¿eh? el jetpack es un plugin que yo personalmente lo necesito a lo rápido ¿pero por qué? porque me he encontrado con muchos problemas a la hora de rendimiento y la gente me dice no me va muy bien por la estadística me va muy bien porque tengo que contratar la seguridad bueno si te va bien y es necesario lo dejamos pero si es por la estadística tenemos Google no necesitamos jetpack entonces o un plugin menos yo soy partidario de llegar y todos los plugins que haya que no me hagan falta fuera en el cargo ¿vale? esto te puede ayudar a dar pistas ¿vale? de cuántas consultas se están haciendo por ejemplo cuando estás maquetando con Elementor esto no sé si de aquí ha utilizado algún alguien jet engine el coco block no habéis utilizado nada bueno pero no lo explico caché bueno aquí vamos un poco a lo que es el plugin de caché ¿qué significa la caché? la caché lo que significa es que generamos una copia simplificada ¿no? de esta página web ¿no? tenemos unos archivos brutos que son dinámicos que normalmente pues cuando aparece la página web pues tenemos un catálogo en la que salen todos los zapatos que tenemos a la venta ¿vale? cada vez que se carga la página si no tenemos caché tiene que consultar a la base de datos todos esos si tenemos la página estática significa que ha hecho una fotocopia de esto y te saca solo el código HTML limpio sin ninguna consulta HTML PHP ¿vale? que sí que saca alguna pero puedes no cachear algunas consultas ¿eh? pero también te saca aún de esto y puedes cargar en una página que te haga en 3 segundos cargarla en un segundo ya no va bien ya no va bien ya estamos dentro de tiempo ¿vale? esto es lo que significa la caché pero tenemos muchas cachés no solo tenemos la del plugin tenemos hasta caché de navegador que muchas veces nos llama el cliente no se me ve bien la web elimina tu caché de tu navegador o no se me ve bien porque estoy modificando algo no veo algo elimina la caché de tu plugin también te tienes que ir a hacer la caché ¿no? existe una caché de página que normalmente está en el servidor y suele ser utilizado por Apache o NGX que son los servidores de web que son los que los que sirven la página web ¿no? y podemos utilizar plugins como bueno pues LightSpeak Cache o VKache bueno hay varios ¿no? pero si son del servidor lo bueno en LightSpeak Cache es que esas esas fotocopias no se te almacenan en tu WordPress se te almacenan en el servidor es el servidor el que se encarga de hacer esa fotocopia no tu WordPress con lo que libera extensión a WordPress ¿vale? si elegimos un hosting que tiene LightSpeak Cache o algún sistema de caché propio no tenemos que ser LightSpeak pues liberamos a WordPress lo ideal es ir liberando a WordPress de pesadez ¿no? luego tenemos la caché de objetos que eso se activa con el PHP normalmente ¿no? en el BenCache o el OpCache y luego hay un plan de pago el Redis normalmente suele ser de pago que esto es para tiendas muy bestias muy grandes muy grandes que requieran acceder un gran volumen de datos pues pues sí lo que hace es como cachear esas consultas para que no tengas estar consultando siempre ¿no? y nada y luego tenemos que no lo he puesto como caché pero sí que interviene un poco la tecnología que utilicemos de base de datos ¿vale? MySQL o MariaDB esto no voy a decir cuál es mejor o no pero sí que es verdad que a veces influye bastante en que tecnología utilicemos ¿vale? ¿qué nos permiten los plugins de caché? bueno pues que son fáciles de configurar llegamos y tienen un montón de opciones y las marcamos todas o lo que nos dejen marcar ¿no? y le damos ahí a cachear y ya está ¿no? que no mejora la carga podemos utilizar el ht del código que tiene la base de datos las imágenes ¿no? incluso lo podemos entregar con un cdn que luego hablaremos qué es ¿no? ¿qué es mejor caché de servidor o plugin? es lo que he hablado antes para mí es mejor caché de servidor porque almacenamos las páginas en el servidor no en un plugin que te genera esa copia y la almacena dentro de él tenemos diferentes plugins como el Optimize también hace caché el Total Caché que es muy conocido el Super Caché que es de Automatic el VP Rocket yo lo que utilizo más son los dos de abajo VR Rocket o Light Speed Caché ¿vale? depende del servidor si estoy en un Light Speed Caché es Light Speed Caché si no estoy VP Rocket Caché esta es la opción que tenemos de Caché tenemos yo siempre marco el habilitar sobre todo si utilizáis Elementor activar la opción de guardar separadamente los archivos para dispositivos móviles porque te genera normalmente Elementor los gustadores visuales te suelen generar CSS diferentes y entonces si guardamos la misma copia para el escritorio que para hay a veces que ocultamos que no es una buena práctica ocultar por CSS sería por código no mostrar ese elemento pero bueno a veces no lo hace bueno pues te permitiría no mostrar según qué elementos ¿no? y te guarda páginas cachés diferentes eso hace que el Light Speed vaya mejor vaya más rápido ¿vale? yo suelo habilitar la de caché de usuario pero pero ¿por qué? porque normalmente mucha gente a veces me dice no es que me va un poco lento sí te va lento ¡ah! me va fantásticamente bien ahora la web claro ¿por qué? porque ellos se loguean lo ven entonces ¿qué le digo? cada vez que cambies algo elimina simplemente lo hago por eso para que no me estén llamando constantemente de que va lento ya está lo suyo no activarla evidentemente ¿vale? si está lento esto no lo actives ¿vale? y la vida útil del caché la suelo poner a cero ¿pero a cero por qué? porque yo decido cuando quiero renovar la caché a no ser que haya algún plugin que tenga un cron o que tenga alguna tarea programada que necesite de un refresco cada ciertas horas entonces lo pongo pero si no ¿por qué se tiene que caducar la caché? o sea ¿por qué tengo que perder esa fotocopia si yo no he cambiado nada? ¿por qué se tiene que generar otra vez? ¿vale? eso es lo que se llama que no sé si viene ahora o no precarga nosotros hacemos la caché y hacemos una precarga de la caché ¿eso qué significa? que activamos la precarga venga la precarga es si tenemos 500 páginas es que 500 personas a la vez accedan a tu web ¿no? este plugin el web de rocket no tiene ninguna opción para decirle no me no precarques mi mi página o sea a la vez 500 veces sino hazlo en lotes de 5, 5, 5, 5 y espérate ¿para qué? para no saturar ese servidor me ha pasado con proyectos de 3.000 productos que se caía al servidor pues le ha activado la precarga y era 3.000 personas accediendo a la vez no, no puede ser entonces no lo activo la precarga ¿vale? o sea lo que me refiero a esto es que no porque veamos checks que marcar que sea todo fantástico maravilloso hay que marcarlo todo ¿vale? haces una precarga en las nuevas versiones ya no hace falta indicar el mapa del sitio ya te lo coges solo si utilizamos Yoaseo o Ramaz ¿vale? y está la precarga de enlaces yo a veces lo que hago es no aplicar la precarga y así la de enlaces a veces depende si la web es pequeña si la web es pequeña activarlo todo si la web es mediana recarga el enlace si es muy grande no marco nada no marco nada porque se cae ¿vale? la precarga de enlaces significa que cuando pasa el ratón por encima se precargue entonces te da la sensación de que esa web ya está cacheada y te la enseña ya cacheada ¿vale? ¿qué pasa con la cache? que la primera persona que accede la va a ver lenta la siguiente ya la va a ver bien con la precarga lo que estamos haciendo es que no haya un primero nosotros somos el primero y hace entonces generamos todas esas fotocopias de todo ¿vale? se generan todos esos archivos para que el que venga el primero ya lo vea que va rápido ¿vale? podemos es lo que he explicado antes tenemos la precarga de fonts lo que he dicho antes que le metemos aquí la línea y le decimos que queremos esta fuente y cargamos esa fuente y la entrada de DNS aquí podemos cargar como scripts externos podemos cargar direcciones que tengamos contenido externo de scripts o algo externo lo podemos cargar ahí y hace como una precarga hace que se cargue mucho más rápido ¿vale? si lo tenemos todo precargado consejo purgar esta URL o sea no vayamos a cada vez que modificamos todo eliminarlo todo porque si tenemos 3000 productos y cada vez que modificamos la ficha yo que sé la página de nosotros y no es la ficha de producto pues no solo borramos la de nosotros no borremos todas ¿vale? si es un algo que afecta a nivel global de la web entonces sí borramos todo ¿vale? minificación de archivos ¿vale? ¿eso qué significa? que bueno nuestro viaje espacial vamos a comprimir nuestro equipaje para que pese menos y podamos ir más rápido ¿vale? lo que hace es que si os fijáis el código de arriba y el código de abajo es el mismo uno tiene un montón de espacios y el de abajo no tiene espacios lo que hace cuando marcáis el minificar CSS y JS lo que está haciendo es quitar todos los separados bueno ponerlo todo junto en una línea entonces aparentemente estamos hablando CAS que tampoco es un apanacea pero Google te valora que tú hayas hecho un más pequeño SJS ¿vale? ¿eh? ah vale si ves aquí en el UberRocket lo que te ponía es esto minificar CSS y minificar archivos JS hay una opción que pone combinar los archivos Javascript te dicen que si tu servidor ya está sirviendo en HTTP2 que es un nuevo protocolo bueno está el 3 ¿no? pero no hay tanta gente que ya sirva el 3 creo pero está el 2 pues no hace falta marcar esto ya lo minifica automáticamente tu propio servidor ya no hace falta que o sea que minifica que combine lo que hace es juntarte todos los archivos en uno o él decide cuál tiene que normalmente si activas esto muchas veces se estropea las webs ves que algo falla entonces es mejor yo en mi caso es mejor no marcarlo ¿vale? por defecto no marcarlo ¿vale? o puedes tener conflicto entre plugins ¿vale? vale muchas veces os sale el problema este del elemento bloquean el renderizado eso sale muchas veces si toca bastante las narices que te dice que hay algún elemento que está bloqueando el renderizado está bloqueando que el que se pinte bien esa pantalla ¿vale? tarda mucho en pintarse ¿vale? entonces lo que podemos utilizar es el 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 eliminar el CSS no utilizado ¿vale? o la carga asíncrona ¿vale? antiguamente si hacía la asíncrona ahora Google te aconseja que cuando cargues una página pero esto pasa para la gente que utiliza Elementor o algún constructor visual si tú lo haces a medida ya sabes tú qué código tienes que cargar ¿vale? pero en este caso como no tenemos ese control tenemos que decirle rastreame mi página y dime qué CSS aquí no hace falta y entonces en cada página sirve solo el CSS que hace falta menos CSS menos peso más rápido ¿vale? carga diferida ¿vale? que no es lo mismo que minificar ¿vale? ¿esto qué significa? pues que tenemos código JavaScript ¿vale? código que ejecuta animaciones o ejecuta interacciones con la página que normalmente no es necesario a la primera entonces podemos marcarle y decirle que retrasa su ejecución hasta que el usuario interactúe con ese elemento que vaya a utilizar ¿vale? y podemos marcarle algunas excepciones ¿vale? te lo pongo aquí priorizar la observabilidad ¿eso qué significa? pues que me ha pasado que dices carga después el JavaScript se carga la web le das al botón de menú y eso no funciona hasta que haces ¡ay! ahora ha funcionado ¿por qué? porque primero y muchas veces pasa que la primera vez que le das no funciona y la segunda vez que le das sí funciona y es porque como has retrasado el JavaScript hasta que no haces clic no se activa el JavaScript con lo que no tiene la orden de abrirte el menú entonces cuidado priorizar la usabilidad por encima de que todo te dé una puntuación de 90 ¿vale? CDN Content Delivery Network esto lo que significa es que podemos llamar o servir nuestro contenido en diferentes sitios mucho más rápido ¿vale? hacemos como minicopias de nuestro proyecto ¿vale? ¿quién utiliza CCN o dónde pueden escogerlo? pues Jetpack tiene un CDN WP Rocket lo pagas tiene un CDN Amazon y yo lo que aconsejo normalmente es Cloudflare porque es gratuito y aparte te mete una capa de seguridad que está muy bien ¿y esto qué te hace? copiarte tu web y servírtela en todos esos puntos del planeta con lo que no necesitas tener un servidor en cada uno de los puntos sino el que está en Brasil pues recibirá desde el punto más cercano el que está en China pues desde el punto en Australia o lo que sea ¿vale? entonces eso lo que hace es copiar tu web cachearla también porque tiene un sistema de cache y un firewall de seguridad que la verdad es que te ayuda a relajar tu servidor con lo que tampoco necesitas tener un servidor tan potente porque se lo está chupando todo Coldflare ¿vale? ah mira ahí te lo pongo ¿vale? ¿es que te habla de SD ¿realmente es necesario cuando el proyecto es normal? lo que iba a explicar justo lo que iba a explicar sí y no o sea no porque realmente no lo necesitas no necesitas servir páginas fuera con lo que con tu propio servidor sería suficiente ¿vale? lo que pasa es que tú imagínate que tienes muchas visitas locales y tienes mucha carga a tu servidor tienes muchos ataques aquí tenemos un firewall que te va a evitar ataques de dos que es a base de fuerza bruta reventar tu web no te va a reventar nunca tu servidor vas a reventar el del Coldflare con lo que ¿es necesario o no? ¿aconsejable? sí sería aconsejable yo no lo pongo en todos los proyectos si son pequeños no los pongo pero si son más grandes sí que es aconsejable con lo que te he dicho tiene también optimización de imágenes que va muy bien o sea no necesitamos un plugin subimos las imágenes pero lo que he dicho prefiero optimizar yo mis propias imágenes no utilizar plugins externos ¿vale? o sea aquí lo pongo imprescindible si nuestra web tiene un público internacional pues sí ¿vale? bueno punto 10 ya lo vamos ¿eh? carga condicional ya por último ya tenemos todo el proyecto las imágenes chulas ya tenemos todos los plugins que necesitamos hemos elegido el mejor viewer que hay hemos maquetado y hemos aplicado todos los consejos que nos ha dado Néstor y ya tenemos pues un super proyecto ¿vale? pero nos damos cuenta que hay ciertos plugins por malas praxis o malas prácticas de los desarrolladores aquí me he encontrado por ejemplo un plugin de correo que se cargaba en la home y un plugin de correo no lo necesito en la home lo necesito en el carrito cuando me tengo que calcular el envío entonces existen plugins para arreglar un poco lo que no han hecho mal los desarrolladores ¿vale? entonces hay varios está el assets está el plugin organizer que es que que es de una versión gratis creo plugin loader filter y el que utilizo yo más es el perfmatters que también me ayuda también a hacer minificación y todo y depende de cómo a veces me instalo en el europeo de rocket instalo directamente el perfmatters porque si ya me va bien la web aquí lo único que hago es mirificar cuatro cositas y veo si algún plugin me está tocando un poco la nariz pero no es un tampoco es un plugin que utilice demasiado pero sí que es verdad que algún proyecto que iba muy muy normal lo hemos tenido que hacer ¿vale? entonces yo en cada en cada página podría decidir si ese plugin es de backend o sea si es un plugin que solo se va a utilizar en el escritorio ¿para qué quiero que se cargue en el frontend? pues no hemos encontrado un plugin que dice está más desarrollado o sea no tendría que cargarse entonces tú aquí puedes bloquearlo es decir no te cargues en el frontend no te cargues en esta página no te cargues cuando es un producto no te cargues entonces aquí puedes controlar que esos plugins no se carguen y lo que podemos hacer es pues tener mayor rendimiento ¿vale? bueno las conclusiones que sacamos de todo esto pues que debemos optimizar al inicio debemos pensar que mientras que desarrollamos tenemos todas estas buenas prácticas eso os he explicado ¿no? sobre todo optimizar al final si es verdad que unos aspectos que hasta el final lo podemos hacer como el CDN meter códigos condicionales hay que meter bueno las cargas condicionales o meterlo en Google Tag Manager ¿no? si metemos un Google Tag Manager y no lo estamos metiendo un montón de escribir lo metemos todo en el Google Tag Manager mejor solo hay un request que llama el Google Tag Manager ¿vale? optimización continua no se acaba cuando publicamos sino que si sobre todo si trabajamos para clientes o el proyecto es nuestro pues tenemos que estar mirándolo ¿vale? tomar como referencia que aumentar de 90 a 100 si te da 90 está bien no hace falta que te dé 100 lo que pasa es que a nosotros a veces nos gusta llevarnos la medalla y decimos mira va un 98 te lo he subido ¿vale? pero y sobre todo priorizar la experiencia de usuario ¿vale? voy a exponer tres casos prácticos para que veáis un poco cuándo y por qué y cómo no se debe aplicarse en qué casos ¿vale? tenemos un caso que está el elemento que hace poco hice un proyecto en el que después de haberlo hecho yo me daba un 35 o sea me ha pasado lo del primero ya está súper chulo tuve el bike no lo tenemos y me da un 35 de rendimiento y dices ostras que he hecho mal me encontré pues que había mágenes pues que no lo había optimizado bien o fuentes que no había cargado bien ¿vale? empecé a optimizarlo y conseguí hasta un 76 más no he conseguido y he parado ahí tampoco me he obsesionado con un 80 o un 90 ¿por qué? porque veo que la web carga rápido a veces aquí por ejemplo y esto es en móvil en ordenador me está dando un 98 yo pongo móvil porque móvil siempre es el que menos te da ¿vale? y es el que más cuesta subir o sea hace tiempo bueno ahora ahora bueno hace tiempo subir más de 50 era complicado según cómo era complicado ahora se consigue más no sé si es que han cambiado también un poco los algoritmos y parece que no son tan restrictivos y cuesta menos ¿eh? este es un caso en el que hemos utilizado Elementor VP Rocket y se ha optimizado con un plugin ¿vale? que en este caso es el VP Rocket tenemos otro caso que me llegó que esto no lo he montado yo con un Divi y en el que aún sigo trabajando yo he gasto 96 pero esto sí que quiero optimizar más ¿vale? esto es un Divi con un total caché que me viene ¿vale? lo probé con el VP Rocket y me bajaba el rendimiento con lo que dije volvemos al total caché porque yo lo que quiero es subir la nota ¿vale? pero no a toda costa ¿qué pasa aquí? que vemos 35 cambio la versión de PHP me subo en 46 solo por cambiar la versión del PHP porque tiene una versión muy antigua y le cargo la carga diferida cárgame después los elementos anda teníamos una imagen aquí que ahora ya no aparece claro que va rápido si no te enseño la imagen claro se te puede dar un 200 y Google lo valora bien y te da un 86 y dices ya pero estás engañando a Google o sea realmente tú lo miras en el móvil no puede ser que abras la pantalla y no veas ninguna imagen entonces claro tengo que tirar para atrás lo que he hecho con ese plugin no me vale entonces tengo que y en este caso me quedé ahí pero lo quería enseñar porque no vale todo con aplicar y vamos a cargarlo después sino que podemos tener problemas ¿vale? y por último tenemos un caso de Bricks Builder un proyecto en el que es bastante minimalista pero se ha trabajado el WPO y no tiene plugin de caché ninguno ¿eh? sí tiene DTC no 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 luego le he metido el Lightspeed y con el Lightspeed me ha subido a 98 el móvil y a 99 el de este sí no no luego le he metido el Lightspeed caché porque su servidor tiene Lightspeed no 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 se lo he metido es que es que te lo quería enseñar ¿por qué? porque como este me permite marcar muy bien qué código yo necesito pues es que está limpio que te lo marca y además es muy accesible este vídeo es muy accesible bueno pues hasta aquí os dejaré nuestros enlaces en bueno en un blog en WordPress TV ¿no? creo que también se colgará el vídeo os dejo mi contacto y nada muchas gracias a todos sí